Consultoría del gestor al consumidor solicitó al Ministerio de Energía y Minas y al INE que los consumidores sean favorecidos con el aumento del subsidio que se eleve de 150 kWh a 200 kWh a mes y la no aplicación de la ley 971. Es la que se graba con impuesto el servicio energético en Nicaragua. Es la clave para que los consumidores podamos ver los frutos de la rebaja que decretó el Ministerio de Energía y Minas con relación al 15% de la rebaja energética. Esta solicitud tiene que cubrir a la tarifa T0 y a la tarifa T1. La tarifa T0 ya sabemos que es la tarifa domiciliar y la tarifa T1 son aquellas pequeñas y medianas empresas, las pymes, las pulperías, etcétera, para que sean beneficiados como manda el decreto ministerial. Todos los nicaragüenses ya no soportamos 150 kWh porque ya esos 150 kWh de subsidio energético ya los sobrepasamos y se dio en el tiempo del ingeniero Enrique Bolaño Geyer cuando era presidente de la república. Y con esta pandemia del coronavirus, la crisis sociopolítica que estamos sobreviviendo los nicaragüenses, por esas circunstancias ya el subsidio de 150 kWh, valga la redundancia, ya no es suficiente. Arriola agrega que las denuncias de las alzas de los recibos han incrementado. Hay tres denuncias, lo que va del año 2021 hasta la fecha, de esas 33 denuncias, más de 15 denuncias son por pequeño establecimiento, las denuncias están entre la tarifa T0 y la tarifa T1 y lo más afectado son los hogares nicaragüenses, la pérdida del subsidio o consumo excesivo de energía eléctrica. Y los otros que ya te mencionaba es la tarifa T1, que son los pequeños establecimientos, pulperías, misceláneas, distribuidoras, etc. Son los que han estado en la palestra en nuestra oficina que nosotros le llevamos los casos de energía eléctrica. Noticias 12, Darles de Yes. Noticias 12, Darles de Yes.